La invasión ha comenzado PachangaRadio.com Con su reno de chivo y basura en la nuca Volando cabezas al que se atraviesa Somos sanguíneos Casi un por eso Entre copas de licor Yo trataré de olvidar Te estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Me gusta, me asusta sentir La mejor música por internet PachangaRadio.com